hola bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon legend en esta ocasión vamos a ver qué hacer con un pokémon imperfecto aunque ya lo puse en otro vídeo ahora lo vamos a ver con un pokémon en concreto que hacer con un pokémon imperfecto cuando hemos capturado un pokémon perfecto y queremos empezar a entrenar a ese pokémon perfecto y dejar de entrenar a ese pokémon imperfecto este es el caso de electivir vale que es un pokémon imperfecto vale como veis aquí está perdiendo defensa para ganar defensa especial y si nos vamos a sus skills vemos que son todas de especial attack vale y no nos interesa esta naturaleza que tenemos ahora mismo para nada la naturaleza gentil para ello vamos a ver cuál es el pokémon perfecto el pokémon perfecto es este vale hay dos naturalezas muy buenas para el estabu o electivir su evolución y una es la tímida que nos está quitando ataque físico y nos está dando velocidad como sus skills son de ataque especial son bastante buena esta naturaleza y la otra naturaleza sería por ejemplo la que tiene charizar x vale que sería la modesta que nos quitaría nuevamente nuevamente perdón ataque físico pero nos daría ataque especial sin embargo la tímida para el estabu nos sirve ya que nos da velocidad nos va a permitir atacar primero su pasiva skill también es muy buena ya que nos va a incrementar el ataque especial con lo cual su naturaleza tímida nos va a venir perfecta porque nos va a dar velocidad lo que va a hacer que ataque antes y que hacemos con este con el pokémon imperfecto pues se lo vamos a dar a el a el estabu vale y le vamos a dar a el activar al estabu de comer como veis está bloqueado que hacemos para desbloquearlo pues nos vamos a ir a cada uno de los modos que tengamos vale por ejemplo aquí lo vamos a quitar para eso vamos a ir a ajuste lo quitamos ponemos cualquier otro en ese momento le damos ok vale cerramos vamos a ir a cualquier otro modo en el que lo tengamos cualquier equipo de acuerdo en hello battle battle no lo tenemos aquí posiblemente lo tengamos en el modo es you bien no lo tenemos perfecto no hay que quitarlo de aquí en battle tower lo vamos cogiendo poquito a poco no hay que quitarlo en safari tampoco pero perdón aquí si lo tenemos con lo cual lo vamos a cambiar por cualquier otro ahí le damos a back vamos a mirar todos los equipos que tengamos por si está en alguno ya no está en ninguno y ahora lo último que nos quedaría por hacer es lo desbloqueamos vale y nos debería aparecer para dárselo de comer a el tabuz si no aparece no importa lo que debemos hacer es reiniciar la aplicación y nos debería aparecer vale lo vamos a hacer en un momento vamos a reiniciar la aplicación el activa y nos va a aparecer aquí vale nosotros lo pulsamos le damos a fusionar y va a ser la forma de darle nuestro pokemon y perfecto a nuestro pokemon perfecto de acuerdo va a ganar nivel vale está en el 69 13 felicidad va a perder algo de fusion level perdón y luego frinzi lo único que hay que ir haciendo es irle dando los objetos vale y va a ir subiendo de felicidad vale si no tenemos los objetos pues los vamos consiguiendo en un momento vamos consiguiendo los objetos tenemos uno nos hacen falta 3 nos hacen falta 2 cuando nos quedemos aquí nos hemos quedado aunque parezca que no nos hemos quedado sin intento nos hace falta 1 seguimos haciendo right vale ya tenemos ese a full y ahora nos va a hacer falta este vamos a conseguirlo le damos a right 1 nuevamente 2 nos quedaría 1 creo que todavía podemos vale ya hemos usado los 3 intentos aquí aunque parezca que no es un fallo que muchas veces se queda en que tenemos un intento cuando no es así aquí lo veis tenemos 10 de energía no pasa nada salimos en un momento recogemos nuestro bonus diario y volvemos y volvemos a perdón volvemos a ahí y hacemos right para conseguir el que nos falta ahora nos dan 2 por falta de una nos lo podíais haber hecho antes vale ya lo tenemos completo subimos esa felicidad y ahí lo tenemos ya ha pasado del nivel 29 al 44 como habéis visto lo único que vamos a tener que ir subiendo todas esas skills poquito a poco es lo único luego luego también le vamos a dar esto lo que tenía el anterior y ahora lo que lo que vamos a hacer es recuperar a a nuestro electivire teníamos electable ahí conseguimos a electivire nuevamente en vez de electable perdemos un poco de poder sí perdemos un poco de nivel al hacer esto también pero es la forma de pasar digamos eh el el poder de nuestro pokémon perfecto vale de nuestro pokémon imperfecto perdón a nuestro pokémon perfecto vale perdemos algo de poder por supuesto se puede recuperar claro que sí lo único que hay que tener un poco de paciencia y ya este electivire volverá a ser lo que fue su antecesor vale también le podemos volver a equipar skills pasivas vale las que queramos por ejemplo le vamos a poner algo de velocidad vamos a ver cuáles de velocidad tenemos vamos tenemos esas dos vamos a ver si tenemos alguna más le vamos a poner esta le vamos a poner una de velocidad vale esta aumenta la especial attack le vamos a poner esta y por supuesto vamos a aumentar su especial attack como digo le vamos a poner esta de momento vale y no bloqueamos ninguna porque yo aconsejo bloquear a partir de las habilidades de nivel 3 hacia adelante como por ejemplo esta vale las otras no aconsejo desbloquearla bien ahí lo tenemos ya está perfecto vale dándole ese 10% de velocidad aunque parezca que no lo que nos quedaría si queremos ir cambiándole los atributos por supuesto dejarle el ataque al mínimo sería lo suyo y subirle el ataque especial vale y la velocidad hacer que rompa los límites ambas y luego equilibrar por ejemplo la defensa la defensa especial y la vida vale sería lo suyo para este electivair y lo tendríamos ya perfecto para el equipo es un pokemon muy versátil bastante potente y por fin lo he conseguido perfecto vale hay dos naturalezas que nos vienen muy bien una es esta la tímida que la acabáis de ver y la otra es la adamant la modest perdón la adamant no la modest la tímida y la modesta son las naturalezas perfectas para este electivair vale pues va a aprovechar o su velocidad con la tímida quitándonos ataque físico que no queremos para nada o con la modesta va a aprovechar aún más su pedazo ataque de especial y nos va a estar quitando su ataque físico que como veis es bastante flojo yo me he decantado por ese 10% más de velocidad vale de tener un electivair tímido porque así va a atacar más veces antes que el pokemon del rival bien pues aquí es todo era la obtención de un electivair perfecto espero que os guste el vídeo espero que os ayude nos vemos en el próximo vídeo de pokéland legend en el próximo vídeo